Música Bueno, vamos a prepararnos chicos porque vamos a ver listo ya en unos momentos con la transmisión y la mezcla con las estaciones de radio, gracias a todos por apoyar, muchas gracias y de verdad que es muy bonito, muy lindo ver a la comunidad unida y sin que nadie nos transmita muchas gracias por apoyar, gracias Música Carlos Pérez hace 25 años, Carlos Pérez fue un boom cuando se lanzó por primera vez su canción en radio de Las Manos Quietas, fue un quitazo porque realmente el High Energy en español no era realmente conocido, no era tal vez abundante el hecho de escuchar una canción con ritmo, con una armonía perfecta para la época pues fue una atracción realmente única y el hecho de que viniera a México fue muy bueno 29 años después que se hizo pronto, 29 añitos, como digo yo una de las canciones de las últimas grabaciones mías, volviendo a las 80, los discos eran de vinilo, yo era más delgado y además el color de pelo no es teñido es un gusto más que nada este tipo de eventos que se están organizando aquí en México respecto a los artistas que van a venir ahorita que es Clóset y Carlos Pérez que son dos artistas en épocas diferentes ya que Carlos Pérez es, se podría decir que 100% High Energy clásico y Clóset ya se fue por la línea más de lo que es el Ítalo Disco son, yo lo veo en el sentido de que son un poquito diferentes los dos pero es la misma línea se podría decir, ¿no? súper contento, ¿no? sobre todo porque en su momento fui el pionero de cantar la música entonces se llamaba la música disco, luego ya con el tiempo tal fue High Energy y guitarra pues muy bien, ¿no? eso me halaga, ¿no? ese gusto de decir, bueno y bueno, me he encantado, me he encantado y poder volver a cantar esa canción aquí de nuevo las manos quietas por ese año ya aquí en México hablar del High Energy es hablar de varios elementos y creo que dentro de los tres principales es precisamente los artistas internacionales como Carlos Pérez, los equipos de sonido, en este caso representado por el sonido Winners y la estación de radio con su esterio 103 que pertenece al grupo Fórmula y el programa La Nueva de Gigantes del High Energy entonces se conjuntan estas tres cosas y creo que se hace una buena fiesta sale un buen resultado y por eso es que Carlos Pérez también está aquí en México para salvar nuestro primer aniversario quiero que el tiempo que esté de la actuación del concierto que por ese momento que regresen otra vez a esos años que vivieron esos nombres esas vivencias, esos momentos que lo vuelvan a revivir de nuevo con eso espero no defraudarles, es lo que quiero por eso me gustaría que cuanto más gente vaya mejor para poder compartir ellos y yo también ese momento lo que me gustaría conseguir, como habías dicho antes, es regresar yo lo llamo regresar al futuro, porque creo que el High Energy también tiene futuro por eso lo llamo regresar al futuro, pero para mí sería yo quedaría contento simplemente volver a la gente la gente que vaya a escuchar en estos días en los conciertos que esas, aquellas vivencias, aquellas anécdotas que han vivido en ese momento de, en este caso, las monosquietas, aquella manita que se lleva sin queriendo y va a cuidar, ese momento, aquellos nombres, aquellas ilusiones que la revivan ese momento otra vez, que por eso me interrumpen Carlos Pérez, toda una institución se manejaba un poco aquí en la entrevista, pero pues sus gustos de él, su preferencia romántica sus inicios que tuvo allá en el viejo continente pues ciertamente los hemos seguido como conocedores de música una de las características principales de Sonido Montesquieu no solamente es mezclar, no solamente figurar o practicar el quiero verme en un flyer es documentarnos, es historiarnos y en base a esto, pues sentimos que que es es algo magnífico tener a alguien tan grande aquí, de vuelta en México es todo un conjunto de cosas en cuanto al movimiento High Energy, ¿no? él es uno de los pioneros en esto es que para mucha gente lo es porque es un es un ícono de este movimiento High Energy y pues, ¿qué más? que sistemas, las manos, ¿qué tal? que vuelve todo esto, ¿no? al mundo del High Energy bueno, yo soy Elizabeth del Grupo Closet primero es decir que estamos encantados de volver a estar aquí después de haber estado el año pasado justo hace un año y bueno, lo que tú comentabas el género High Energy yo creo que es aquí en México donde más se ha seguido donde hay más seguidores y que realmente lo siguen de corazón o sea, la persona que desde aquí México es tenidora desde el género es que lo siente de verdad Closet Closet es un grupo que tiene años empezando a figurar no desde los años del High Energy pero es esa esa gente que nutre nuestra sangre ¿no? de cierta manera cansada, ¿no? porque ciertamente después de muchos años Carlos Pérez no sé Fred Ventura Brian Ice gente que ha venido a México sí, los conocemos desde hace muchos años y revitaliza para mí Closet este movimiento Closet un grupo a la vanguardia de los 2000 de lo que es el Italo Disco bueno, hemos venido aquí hoy a esta conferencia con varias emisoras de radio que este año se ha montado de esta manera y bueno hemos quedado muy satisfechos sobre todo por la colaboración de la gente en las emisoras de radio todos los saludos que hemos recibido y bueno todas las impresiones que hemos recibido hoy de esta tarde pues bueno una emoción tremenda ya que realmente pues sí que esperábamos medios de comunicación ahora no esperábamos que llegara a abarcar tanto ha sido muy emocionante el poder tenerlas todas juntas y el poder llegar a a platicar entre una otra y los oyentes porque a veces lo que es difícil que es lo mismo que nos pasó el año pasado que era ir platicando en cada estación de radio y eso son kilómetros y kilómetros y en cuestión de todo el día de 24 horas pues no nos daba el abasto para poder estar en todas ellas y nos supo muy mal en algunas estaciones no poder llegar a tiempo y no poder llegar a platicar y para platicar con los oyentes que son los que realmente los que son los que hacen levantar el high energy sino aquí en México y esta vez pues nos llevamos una gran ilusión una gran emoción al poder tener toda esta gente con los medios de comunicación y poder platicar directamente con los oyentes de los medios de comunicación en un solo momento es como todo unir todo el mundo por decir en un solo puntito y a partir de ahí poder difuminarlo mi mensaje es de un gran agradecimiento hacia toda esta gente que nos ha estado apoyando en estas horas y que para nosotros es muy importante porque nos ayuda mucho en nuestra carrera estamos muy contentos estamos esperando que llegue el día de mañana para que esto arranque y se vea exactamente lo que es eso es lo que estamos esperando ya mirando el reloj a ver cuándo es la hora porque ya estamos aquí tenemos ganas de salir no